¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy ya es miércoles de fachas con Rosy Nuri. Y el día de hoy son fachas piratescas. ¿Existe tal palabra? No, pero tú y yo siempre inventamos cosas. Somos piratas. Y quiero que chequen nuestros atuendos. Ahora sí que le dimos una oreadita a nuestros trajes de Halloween. Y el día de hoy estamos súper emocionadas porque vamos a hacer un reto que no estamos muy seguras si es nuevo, pero no hemos visto ningún video como esto. Y esta fue una idea que se le ocurrió de hecho al hermano de Juan, o sea al cuñado de Nuri. Sí, es que estuvo muy gracioso cuando me dijo y me quedé yo. ¿Qué? Creo que no hay esto, así que sí hay... Pues no importa. Sí hay, nosotros no lo sabemos. El día de hoy vamos a estar haciendo el reto de los tacos. Básicamente, acabo de regresar de la taquería con todo esto para nosotras solitas. Y vamos a ver quién gana el comer más tacos. Ahora, hace rato Nuri estaba hablando con Mamá Chuy y Mamá Chuy estaba así como que ese reto ya existía. Yo lo hacía cuando era joven. Sí, lo hacían en el banco y apostaban con dinero. O sea, el que ganaba, se ganaba obviamente sus tacos gratis y cada uno, por ejemplo, si eran 5, pues se ganaba 500 pesos. Eran 100 por persona. Apuesto 20 dólares a que gano. Yo apuesto 20. Ok. Ganaré. Dinero fácil. Cuando acaben de ver este video, vayan al canal de Nuri porque... Yo también voy a tener este reto, pero va a ser con Mamá Chuy y también va a ser con Juan. ¿Con Mamá Chuy o con Juan? ¿O con los dos? Con los dos. ¿O no lo sabes aún? ¿O es un secreto? Pudiera ser un secreto, así que vayan a verlo. Así que, sin más preámbulo, comencemos. El reto de los tacos. ¿Cuántos tacos compras de dos? Ok, aquí está la historia de los tacos. Fui a una taquería local de aquí de Bronzeville que se llama El Último Taco. ¿Qué es mi taquería favorita? Yo amo esos tacos porque saben como los tacos mexicanos. O sea, no es como que dices, ay, taco de microondas americano. No. Es muy diferente. Sí, o sea, se siente como cocina mexicana. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, compré 20 tacos. Yo de estos tacos, así en un día normal, me como 5 y quedo así como que mega, mega full. Así que, el comprar 20 tacos, la verdad, es demasiado. De hecho, la única excepción es de que esta vez no compré frijoles. Bueno, no pedí frijoles porque ya, o sea, hubiera sido como que demasiada comida. Por los tacos. Sí, lo que sí me pusieron es, es este, los, las cebollitas. Y ordené 10 con todo y 10 con aguacate y queso. Porque tú dijiste que te gustaban con todo. Oh, my God. Podríamos morir de una indigestión. Primer motón, primer motón, motóncito. Montoncito de 5 va para un lado. Aquí no importa cuánto nos tardemos, no hay como que límite de tiempo, sino a ver cuántos tacos nos vamos a comer. Ahora, esto va a ser súper interesante porque yo como súper despacito. Ahora, vamos a hacer un enfoque diferente de cámara. Oh, my God. Los pusieron mega servidos. Parece que les dieron a propósito. Así como que, ¿para qué comen bien? Ya sé, nunca los dan tan servidos. Primer taco. O sea, mi toque ya se rompió con tanto queso. Bye, labios rojos. Tengo que hacer así el taco, así como que embústate. Oh, the heck. Primer taco. Yo ya. Mi traje pirata irá directo a la pintorería. Ya estoy toda embarrada. ¿Cómo puede suceder esto? Eres una ñoña. Ya sé. Tengo queso. Sí. Oh, no puedo más con mis mocos. Segundo taco. Yo ya me estoy acabando. Segundo taco. Como que se me quieren caer, estoy... Oh, my God. Ya te acabaste el segundo taco. Ajá. Me siento como en la fábula de la tortuga y la liebre. O la tortuga y la rana. Tercer taco. Sigo aún en el segundo. ¿Salsa barrera? Esa salsa pica mil. No pica casi nada. La está súper empicada. Yo estoy como si nada le estoy echando mil salsas. Mi sistema digestivo está haciendo demasiados ruidos. No lo oigo. ¿Nunca les ha pasado que su tráquea o no sé qué hay aquí empiezan a hacer así como sonidos de pato? No tomo agua. ¿Cómo? Es cierto. Traes nada más un micro vaso y ni le has tomado. Segundo taco. Done. Tercer taco. Done. Tercer taco. Voy por el cuarto. Cuarto. ¿Estás tomando... ¿No estás tomando agua como estrategia o porque no tienes sed? Yo no tomo agua hasta el final. No tomo agua hasta el final. Quinto taco. ¿Qué? Y estoy como si nada. Ay, no me acabó el tercero. Lindo. Estoy picadísima. Es neta. Apenas a mí me soltó la nariz, pero no por picos, sino porque, pues, no más. Vamos a hacer un Snapchat. Las personas que me siguen en Snapchat ya habrán visto un adelanto de este video. Mientras tú sigues en Snapchat y... No estoy acabando el quinto taco. ¿What? Cuarto taco. ¿Cómo puedes comer tan rápido, Du? Lo malo es que no es una competencia de rapidez. Me estoy comiendo lento. Oh, my God. Yo siento que estoy comiendo rápido. ¿Por qué? Pues no sé. ¿Será porque no tengo mis frijoles? Es que siempre es como que una... No puedo más. La misma cosa. Cuarto taco ya preparado. Cinco. Siguiente paquete. Bañaditos en salsa. Yo estoy bañada en tacos. Es una cochina. No sé cómo pasó esto. Yo soy muy limpia. Voy a tomar un poco de agua. Me encanta que lo anuncias. Beberé un poco de guay. Bien poche. Beberé un poco de H2O. Incientífica. No puedo creerlo, tío, de ventaja. Vas en el sexto taco y yo en el cuarto. Ya me siento mega empanzada. Oh, my God. Parece que estoy embarazada. Claro que sí, ve. Ni siquiera me cerré el vestido. Soy un desastre. Más, ¿me será que me cierre? Sí, sí me cierro. Pero hay que aflojar. O sea, me está dando sueño. Sexto. Terminado. ¿Qué? Ingenieré un poco de H2O. ¿Sabes que nunca he comido con el micrófono en esta cámara? Imagínate que se lo haga como vaca. Lo más seguro es que eso pasa, ¿sabías? Oh, cielo. Seremos demasiado criticadas. No importa. Somos mujeres reales. Así como Jennifer Lopez. I'm real. What you see is what you get. A taco eater. I'm real. ¿Qué es lo? Séptimo taco. Dude. No puedo más. Ya puedo enderezarme, ¿no? ¿Ves cómo estoy sentada? No sé. Ya no puedo más. Se me antoja comerme otro. Pero no puedo. No, sí puedo, dude. Y eres muy tragona también. No entiendo por qué no puedes. No sé, dude. Creo que me llené de agua. Aquí está la muestra de que me acabé. Cinco tacos. Y aquí estaba el siguiente paquete. No sé, tengo que pensar esto. Siete. Voy a checar mi Facebook. Me comen el queso con salsa. ¿Será conveniente que me coma otro taco? Nada se van a desperdiciar, dude. Alguien más se va a comer estos tacos. Dude, 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 dude. Octavo. Nuri, Nuri, Nuri. Que matas 20 dólares bien ganado. 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 De matas 20 dólares bien ganado. De matas 20 dólares bien... Sí, como ya acabaste, me estás presionando. ¿Puedes comer más rápido? No vale que me sigan ahora. Se me abiertan las pavas. Por mis ocho tacos. Más vale que se suscriban. Que me den like. Que vayan a mi canal. Porque me estoy empudriendo. Chicos, yo ni siquiera me puedo sentar bien. El veredicto final es... Cinco... Ocho. Ya ni siquiera nos vamos a sentar viendo. Yo ni siquiera me puedo sentar bien. Ni puedo moverme. Es más, si hubieras estado haciéndome competencia. Me hubiera comido nueve. Pero no quiero quedar como vomitando. Quedé llena nada más. Quedé llena. Quedé full. Pero tengo reserva. Voy a haberme comido otro casi vomitando. Pero como no eres buena competencia para mí. Realmente espero, Dudu. Que cuando estés haciendo este reto. Porque este video se está grabando primero. Que el otro que está en el canal de Nuri. Realmente que espero. Alguien patee de tu trasero. Y bueno, chicos. Este es el reto de hoy terminado. Espero. Estoy muy confundida. Y bueno, chicos. Este es el video. Y bueno, chicos. Este es el video de hoy terminado. Este es el video de hoy terminado. Nunca digo eso. Y bueno, chicos. Pues este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así. No se les olvide darle manito arriba. Y suscribirse si es que no lo han hecho. Y merezco que se suscriban también. Suscríbanse por favor al canal de Nuri. Por pidad de Dios. Y por los ocho tacos que se acaba de comer. Que a ver si no huacaré a por toda mi sala. Porque a lo mejor es mentira eso. Que todavía se podía comer otro. Voy a dormir en tu cama. Oh, cielos. Oh, no. Olvidé que hoy es día de pijamada. Pero bueno, chicos. Nosotros desde aquí les mandamos un beso enorme. Aunque quiera que estén. Y los vemos prontito en el siguiente video. Y acuérdense. Videos nuevos en este canal todos los martes. Los miércoles de fachas con Nuri. Los viernes y los domingos de prueba de fuego. A las 3 de la tarde. Hora del centro. Bye. Come más. No, ya no puedo. Nomás está ahí. Si hubieras hecho competencia, sí me comía el otro. Pero no eres una competencia. Es hora de tomar toda mi agua.